El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Salmo 15. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor. Protégeme Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Nuestra vida está en manos del Señor. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Nuestra vida está en manos del Señor. Enséñame el camino de la vida y sáceme de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Nuestra vida está en manos del Señor. Nuestra vida está en manos del Señor.